hola hola mis amores hoy les traigo una receta casera súper poderosa para el cabello que me ayudó muchísimo a recuperarlo especialmente cuando estaba reseco áspero y con las puntas dañadas y muy abiertas y aunque esta receta deja resultados de salón impresionantes pues se hace con pocos ingredientes que seguro tienes en tu casa así que vamos con el proceso paso a paso comencemos necesitaremos un recipiente en este caso que tenga tapa porque podemos hacer para varios días usaré este transparente para hacer la receta pero luego lo voy a guardar en uno que cierre mucho mejor que te haya quedado de alguna mascarilla el primer ingrediente que vamos a usar será el vinagre de manzana porque es reconstructor cierra la cutícula te ayuda muchísimo a dar brillo y solamente voy a estar utilizando una cucharada pequeña también voy a estar usando aceite de almendras que lo escojo porque este es un aceite que ayuda a recuperar muchísimo el cabello además es un aceite súper ligero que reduce el frizz hidrata nutre suaviza el cabello y lo deja muchísimo más fuerte y de este aceite también voy a estar utilizando una cucharada pero esta cucharadita de aceite es un poquito más grande como una cucharada sopera vamos a fusionar ahora con el aceite de ricino que este es un aceite que es mucho más denso más espeso digamos pero que ayuda muchísimo a que el cabello se vuelva más denso más resistente o sea que te ayuda para que el cabello se parta mucho menos y además lo deja brillante y hermoso porque aporta los ácidos grasos necesarios que necesita cada hebra voy a usar la misma cantidad una cucharada y ahora es el turno de mi amado y adorado aceite de argán que es ideal para este tratamiento que dejas resultados de salón porque es una maravilla repara las puntas abiertas controla el frizz te trata el cabello cuando está muy reseco ya que es rico en nutrientes y que gracias a sus vitaminas a c y e aporta los nutrientes necesarios para lograr estos resultados y de este también voy a estar utilizando una cucharada llegó la hora de darle like a este vídeo así que déjame tu like comparte para que esta familia siga creciendo y suscríbete si es que aún no lo has hecho ahora bien necesitamos una base de una mascarilla comercial la que tú quieras o la que tengas en tu casa puedes usar también acondicionador pero este debe ser denso no puede ser tan ligerito y obviamente la cantidad va a depender del tamaño del recipiente que vayas a utilizar yo en este caso agregue aproximadamente 6 cucharadas pero pueden ser de 6 a 10 cucharadas depende del tamaño del recipiente vamos a tapar muy bien nuestro recipiente y vamos a tratar de integrar lo mejor posible estos ingredientes sobre todo que el aceite se compacte bien con la mascarilla comercial y luego que ya esté integrado vamos a agregar nuestro último ingrediente que es la miel y necesitamos un producto hidratante por eso vamos a utilizarla porque es ideal ya que ayuda a suavizar el cabello naturalmente fortalece las hebras las hidratan muchísimo y además el cabello queda súper brillante por eso me encanta demasiado la miel y de este voy a estar utilizando dos cucharadas de miel ahora sí vamos a mezclar muy pero muy bien que nos quede una mezcla totalmente homogénea la mascarilla comercial va a absorber todos los ingredientes así que no se preocupen este tratamiento es increíble yo nunca me lavo mi cabello sin antes aplicarme este tratamiento que deja resultados de salón y tu cabello se va a ir recuperando si es que está muy mal tratado o si es que tiene las puntas muy abiertas dañadas o desgastadas ahora te voy a explicar el paso a paso cómo me hago esta rutina completa cuánto tiempo me dura así que acompáñame que te muestro el paso a paso vamos a comenzar a aplicar esta mascarilla nunca metas la mano en el pote porque se puede contaminar el producto hay que sacarlo con una paleta o una cucharilla fusionas en tus manos y comienzas mechón por mechón esto se hace chicas antes de lavar el cabello sin mucho protocolo vamos agregando este tratamiento de medios a puntas no necesitas aplicarlo en la raíz porque es un prepú y entonces esto lo que nos va a ayudar a nutrir e hidratar la hebra pero sobre todo a proteger nuestro cabello de los daños que puede causar el champú y los productos que contienen que son abrasivos para el cabello vamos a ir dando masajitos en todo el cabello mechón por mechón hoy tengo el cabello un poco destruido porque fui a la pileta y aunque me coloque el protector y crema de peinar pues básicamente con el cloro y el sol en nuestra contra nadie puede luchar así que bueno me fui aplicando mi producto mechón citó por mechón citó y también hay que hacer mucho énfasis en nuestras puntas porque esas son la parte más viejita del cabello entonces son las que están más dañadas yo estoy ahorita en una lucha para no cortármelas me las voy a cortar pero no tanto y por eso le estoy haciendo estos tratamientos de todas formas este es uno de los tratamientos que más utilicé cuando tenía el cabello más corto y más dañadas las puntas y más desgastadas ya que me aplique todo voy a esperar 20 minutos me voy a lavar el cabello y regreso para aplicarme otro tratamiento que te voy a mostrar bueno ya me lavé mi cabello y ahora voy a estar aplicando este tratamiento que es de pantene nutre y crece es una mascarilla nutritiva que en el canal hay una reseña esta mascarilla es el cabello increíble pero de todas formas tú puedes utilizar el tratamiento que quieras yo le voy a estar agregando un ingrediente que es va a ser el complemento de esta mascarilla voy a separar la parte que voy a utilizar dentro de este recipiente porque como le voy a agregar un ingrediente pues para no agregárselo a todo el pote usaré solamente dos cucharadas porque tengo el cabello húmedo es una mascarilla nutritiva y va a absorber muy bien el ingrediente que voy a usar es la solución fisiológica que le consigues en las farmacias pero si es que no la puedes comprar porque no hay o porque no la consigues pues le puedes agregar glicerina vegetal que también en el canal tenemos una receta que te lo va a estar dejando tanto la mascarilla como la receta en la cajita de la descripción le agregas una cucharadita de glicerina o serofisiológico a las dos cucharadas de la mascarilla y vamos a comenzar a aplicar mechoncito por mechoncito ahora si tienen que ser mechones finitos y tiene que hacerse les bastante masajito a cada hebra recuerda enfocarte mucho pero mucho en las puntitas que son las que necesitan más atención y más recuperación y también en la parte de adelante pues si tienes algunos pelitos rebeldes les aplicas un poquito pero sin tocar el cuero cabelludo si usas esta mascarilla vas a ver el resultado que deja se siente súper suavecita y el cabello mega brillante apenas comienzas a usarlo cuando termine de aplicar me pondré un gorrito y dejaré esta mascarilla por 15 minutos me voy a lavar el cabello solo con abundante agua y vengo a mostrarte cómo finalizo este tratamiento pues el cabello me quedó súper suavecito me encanta para nada me dejó el cabello pesado no apliqué acondicionador sino solamente un poquitito en las puntas y ahora voy a terminar con esta crema para peinar que ayuda muchísimo a controlar el frizz y creo que se los dejé en un vídeo en mis productos favoritos del mes es increíble la verdad que ayuda demasiado con el frizz pero esto también voy a estar utilizando muy poquito mira la cantidad que voy a agregar con esto va a ser mega suficiente yo creo que me pasé y lo voy a agregar también solo en las puntas nada más en las puntitas haré lo mismo del otro lado voy a agregar solo un poquitito en las puntas esto lo utilizo para sellar y por supuesto para que el cabello no tenga tanto frizz me agrego un poquito en la parte de arriba si es necesario pero no tanto para que el cabello no me quede pesado ahora espero y ya vuelvo te voy a mostrar el resultado que me dejó amo cuando obtengo resultados increíbles me deja resultados como si fuese ido a un salón de belleza pero lo hicimos todo en casa chicas con productos fáciles y sencillos de conseguir espero que esta receta te ayude muchísimo no olvides compartirla con alguien que creas que lo necesite también regálame un like yo te mando un beso enorme y tú y yo nos vemos en un próximo vídeo bye